Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Cruz, les estoy dando el testimonio de mi taller Nacer al Amor, fue una experiencia totalmente enriquecedora, en un momento determinado me pareció bastante fuerte, a partir del proceso se generaron grandes cambios en mi vida, sin embargo, post esos cambios, se empezaron a materializar diferentes cosas en mi vida que yo quería, como la prosperidad, el dinero, que incluso en algún momento me di cuenta de que dinero y prosperidad como que no eran necesariamente lo mismo, pude también manifestar un carro y hoy me encuentro muy agradecida con el proceso de Nacer al Amor. Hola, un saludo especial, soy Andrés Mariscal, administrador de negocios, estoy en la ciudad de Medellín, Colombia, tomé el pasado curso de Nacer al Amor, espectacular, es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida, sin lugar a dudas, 100% recomendado y me ayudó a resolver cantidad de preguntas e inquietudes que tenía en mi vida hace más de 15, 20 o 25 años, recomendado al 100%. Hice este taller de Nacer al Amor en el mes de abril del 2020 porque sentía la necesidad de aclarar muchas dudas sobre algunos temas de unos libros que estoy leyendo, el cual todas las dudas fueron aclaradas y también pude recordar cosas que jamás pensé recordar de mi niñez y también aprendí a crear mi vida. Eso para mí fue lo más maravilloso que pude vivir y eso todo gracias a Daniel Hernández y a su equipo de trabajo. Hoy estamos haciendo este pequeño video para recomendarte y sugerirte que tomes el taller de Nacer al Amor. Cosas fantásticas van a comenzar a ocurrir en tu vida y vas a tener herramientas poderosísimas para que todo se comience a hacer realidad de una manera mucho más fácil en tu vida. Incluso las cosas que a veces notes como que no concuerdan o como que no van en línea con lo que tú estás consiguiendo. En este momento, después de haber tomado el taller de Nacer al Amor, pues han sucedido cambios drásticos y cambios que la verdad no esperaba en muchas cuestiones de mi vida. Sin embargo, lo estoy viendo con la mejor actitud y lo estoy viendo de una manera positiva porque sé que lo que viene es transformador y me estoy preparando únicamente para recibir bendiciones grandes en mi vida. Así que te recomiendo el taller de Nacer al Amor de Daniel Hernández. ¡Gracias!